Todo está preparado en Hawái para la gran cita del sábado. Llega el Ironman más prestigioso del año y con ello el objetivo más importante para Eneco Llanos. El triatleta Gastistarra está al 100%. Pues bien, bien. La verdad que la preparación ha ido perfecta. He podido entrenar sin ningún problema y las sensaciones entrenando han sido muy buenas. Así que yo creo que llegó al 100% de forma. El objetivo es según Eneco mejorar el segundo puesto del año pasado, es decir, ganar. Para ello es tan importante el aspecto físico como el psicológico. Durante todo el año, todos los entrenamientos, pues de alguna forma ya te vas preparando para lo que te puedes encontrar en el día de la carrera. Temperaturas de más de 30 grados y una gran humedad. Y por delante 3,8 kilómetros a nado, 180 en bicicleta y la maratón para rematar. Así es el Ironman de Hawái, la prueba más exigente del triatlón. ¡Gracias!